bienvenido a la realidad sacala a bailar buenos días puerto rico buenos días mundo le diste gracias en el día de hoy me caigo estás a tiempo buenos días buenos días gustan dándole al inglés blanquita dándole picando el inglés blanquita sacala a bailar mira hace tiempo que yo no veía esto hay meses en español se me empañó un requisito por favor y ahora más pero para qué bonito se ve en el choncito sacala a bailar esto es obra de cheo obra de cheo sacala a bailar blanca dando al inglés que fue lo que pasó y son seis compraron media línea no pero no dar un cachete está bien que bueno pero está en cinta no hay problema hay problema sacala a bailar importante ok tenemos arrocito blanco con tocino sacala a bailar tenemos también por aquí en la vitalidad arrocito con ganones para situado mira tenemos lasaña en el día de hoy y aquí tenemos también un arrocito con salchicha pero como que me han posteado que bien y me tengo que preparar otra vez de empañar la cámara ok aquí tenemos una pechuga en salsa alfredo esto a la carbonara porque tiene también tocineta sacala a bailar qué problema está muy caliente esto y se me sigue empañando el cristal ok por aquí tenemos 16 por ahí hay la longaniza sin sangre se ve mal no hay que empezar otra vez ahora sacala a bailar ok foto 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 aunque tenemos por aquí la longaniza longaniza de pollo por aquí tenemos un poquito morcilla sin sangre la que enchula y que envicia sacala a bailar lasaña y lasaña lasaña y lasaña 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 se dice italian food ok por aquí tenemos la yuca que está castilla aquí estoy como que lejos por aquí está la batata los maduros plantes y plantes y plantes y plantes y por ok green bananas ok pero por ahí aquí dándole dándole de su poder ok tenemos por aquí la batalla este este nervioso mano blanquita pasteles visual ok aquí tenemos el llame la malanga lo que no es cabeche al garete el vídeo sacala a bailar el cheito como todo fue en la semana aquí tenemos aquí tenemos por lo menos 72 gramos de azúcar yo tengo una camisa guardada tengo ahí doblada y cada vez que la vemos con lo de ti más de un mes eso fue en mayo la camisa que le iba a regalar en mayo estaba eso mira tú ven acá que es lo que hay que tenemos por ahí que postres nuevos hay si alguno bueno supone que haya llegado algo y tres leches ahora ahora se va a tener limón ok ok disteis top disteis top la misma sácalo a bailar por mientras es lo que hay lechon tuvo punto com para que nada fila lechon amigo tu pocket list así que arranca para acá que mira nosotros estamos ahora guardando la compra te veo los espero